Bienvenidos a los resultados de la lotería del sábado 8 de enero del 2022. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 8, 5, 4, 1, serie, 0, 7, 2. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.